Regidora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco Mirina, ¿cómo estás? La regidora Vixi Paola Morales Alarcón, regidora tercera del Ayuntamiento Constitucional de Úrsulo Galván. Así es. Regidora, la vengo a ver porque hay un tema por ahí que la pone a usted en entredicho. Yo sé que usted es una persona que junto con su esposo, no de ahorita, sino de muchos años atrás o de toda la vida, han vivido del turismo. Así es. Sin embargo, en los últimos días yo vengo escuchando que a usted la señalan de estar incurriendo en actos de deshonestidad desde la regiduría tercera cuya comisión, entre otras, lleva a la de turismo. Así es. Escucho, se dice por ahí que usted se está llenando las bolsas de dinero desde este espacio, que usted está aprovechando todo esto para llevar agua a su molino, para beneficiarse. ¿Qué puede usted decir al respecto? Pues, bueno Paco, agradezco el espacio, el derecho a réplica, porque efectivamente en redes sociales este tema está latente y digo, hizo eco, si no, no estuviera hoy aquí en mi oficina. Mira, desde hace 15 años me he dedicado al turismo, desde que llegué a Chachalacas, he sido parte de la asociación de hoteles, fundé la red de prestadores de servicios turísticos, he apoyado todos los eventos, como bien saben, mi esposo fue director de turismo de la administración anterior, estuvo cuatro años. Y bueno, yo llego aquí y pido a la comisión de turismo para darle seguimiento a esos trabajos que ella hizo en promoción turística para Chachalacas. Sí, es cierto, he sido señalada, incluso aquí adentro, en que yo lleno mi hotel, se llena la pingüí, se llena el artizán, el palmeiras, el chachalacas, el tema de la carrera playera, pues es un boom, es un evento que beneficia a vendedores ambulantes, los mismos taxistas te lo pueden decir, ellos llevaron gente en viajes especiales al ADO, entonces sí es triste porque mi casa es Chachalacas y la gente piensa que yo me lleno, pues como bien lo cuentan, es de dinero, es triste, voy a seguir haciéndolo, quiero que Chachalacas tenga gente los fines de semana, que sea un destino turístico con miles de visitantes. Ahora mi tarea como regidora de este ayuntamiento es llevarle obra pública a Chachalacas, Chachalacas ya está repuntada con miles de visitantes, pero nos faltan calles pavimentadas, nos falta electrificación y como regidora voy a solicitar en el plan de obras que se ejecuten ciertas obras para mi comunidad. A ver, pero usted lleva la Comisión de Hacienda, de Hacienda Municipal, usted lleva la Comisión de Turismo, se le señala de que usted se está llenando las bolsas de dinero, repito, ¿usted cobra? ¿Usted es inspectora de comercio, usted es cobradora de comercio? No, absolutamente. ¿Usted cobra por los permisos que se supone que se están dando y que usted no los ingresa a Tesoría y se los echa a su bolsa? No. Yo he platicado con mis compañeros ediles, lo he puesto en Cabildo. Estos eventos en Boca del Río, Jalapa, Jalcomulco, Coatepec, los ayuntamientos le brindan las facilidades a los eventos. Yo no he cobrado ningún permiso, no tengo amistad con algunos organizadores, pero no les cobro. Al contrario, es parte de mi función como parte de este ayuntamiento el brindar las facilidades hacia que se realicen estos eventos. No se les cobra. Yo les he comentado a mis compañeros ediles, no les cobremos, porque el día que nosotros les cobremos, ellos se van a llevar sus eventos a otros lados. Es cierto, ellos tienen que aportar algo a la comunidad, eso lo estamos trabajando ahorita, para que ellos vengan, realicen un evento y nos puedan donar botes de pintura, nos puedan donar botes de basura, nos puedan donar material que necesitamos en protección civil, y eso lo estamos platicando con mis compañeros ediles. No cobrarles, y realmente yo no cobro ningún evento, ni me beneficio personalmente. ¿Y ahora eventos próximos a llevarse a cabo en el municipio? Porque yo oigo que usted se enfoca mucho en Chachalacas, pero Chachalacas no es el municipio. El municipio tiene zona arqueológica también, tiene playa Juan Ángel, tiene ríos, por cierto, un río lleno de nido acuático que veo que nos lo mandan a limpiar. En fin, ¿qué eventos hay? Tienes razón, el municipio cuenta con playa Juan Ángel, Sempuala y los ríos. Mira, los próximos eventos que tenemos son la Mojarra en Chachalacas, el camarón en Juan Ángel, ayer estuve con gente de playa Juan Ángel, vamos a hacer promoción turística para este destino, vamos a ver qué evento se puede realizar de aquel lado, Sempuala fortalecerlo para que los visitantes, los turistas que se hospedan en Chachalacas, también vayan a Sempuala, visiten la zona arqueológica y hagan ese movimiento. Como regidora del área de turismo, me gustaría hacer eventos, quiero hacer un triatlón, quiero hacer un evento en Callar, y eso que mencionas del río donde va el río acuático, pues podemos subirnos al Callar y hacer una limpieza de playa, involucrando a todas las áreas del ayuntamiento. Pero todas esas acciones, todas esas actividades que usted pretende que lleven a cabo, van encaminadas al fomento, al turismo, no a seguir sinchando las maletas de dinero, como la atacan, como la señalan. Sí, así es, no, no, aquí no se trata de debería enriquecerse, aquí se trata de hacer bien mi trabajo, en los cuatro años que voy a estar aquí, si Dios me lo permite, pues hacer bien mi trabajo. Y aún así, después de que usted deje de ser rectora, seguramente continuará con ese tipo de actividades. Ah, me encanta. Como siempre lo han hecho, como he visto. Así es, me encanta, voy a estar inmersa, digo, en playa, tengo 15 años viviendo y soy promotora del turismo, me he ido a ferias y como empresaria, puedo seguirlo haciendo. ¿Se coordinan ustedes con el ITA para todo lo relacionado a la zona arqueológica de Centoala? Sí, sí, de hecho se acaba de firmar el convenio con el INA, por ahí estábamos un poquito colgados en este tema, ya se firmó y estamos en coordinación con el INA para ver el tema de Centoala. Chachalaca, playa, cuando llueve es una Venecia, es una de charcos, es una de calles destrozadas, incluso hasta alumbrado público elefante. Eso es lo que presentan ustedes los habitantes de Chachalaca, las autoridades municipales de Uso Galván, al turismo nacional y un ocuerto extranjero que llega por ahí. ¿No les da pena? Sí, mira, ese tema nos ha hecho ruido desde algunos meses atrás. Ya está sobre la mesa el drenaje pluvial, que es una obra que viene hacia el centro, donde está la caseta de información turística. La temporada de verano nos llega y ya no se puede realizar la obra, pero estamos en la espera de que esa obra se pueda realizar en septiembre. Una vez que acabe el periodo vacacional, se realice el drenaje pluvial y donde se emposa, bueno, darle fin. Porque tienes razón, los visitantes, ahí está extranjeros. Y vuelvo al tema de los eventos. En la carrera playera llovió días anteriores y era inundación y había extranjeros y sí, fue muy mal aspecto. Entonces yo creo que tiene que haber obra pública para chachalacas y pues para mis 21 comunidades, ¿no? No nada más estoy casada con playa chachalacas, pero sí es prioridad. Bueno, respecto al tema de obras públicas en las ya famosas benditas redes sociales, han sido muy señalados ustedes, regidora, tienen siete meses de estar cobrando, quincena tras quincena, pero no se ven acciones, no se ve trabajo de obra pública, que es lo que mayormente demandan los habitantes de cualquier municipio. Regidora, pareciera ser que esos dineros etiquetados de la Federación los tendrán que regresar. De acuerdo a la normatividad, tengo entendido qué pasa en este ayuntamiento honorable de Úrsulo Galván. Siete meses y no hay obra pública en ninguna de las comunidades. Las he recorrido, no son inventos míos, pero lo escucho o lo veo en las redes sociales. Insisto, no les da vergüenza. Mira, el tema de obra pública no es mi comisión, pero llevo cuatro actas de cabildo votando en contra, esperando que se realice obra pública para las comunidades. Ya se comenzaron dos. ¿Dónde? En la Gloria, en la escuela primaria, un domo, que no sé por qué razón no dimos banderazo, ¿no? Y tenemos a otro jardín de niños que se le están haciendo dos aulas y otro domo es el del oro. Se me fue el nombre, pero hay tres obras ya en proceso. Que solamente ustedes lo saben. Así es. Comentaba con mis compañeros, Edi, les vienen otras tres obras. Y, pues, me gustaría a mí dar banderazos, que tengamos una lona, que tengamos fiesta, porque hay que celebrarlo. Yo tengo esperanza en que en estos seis meses que nos quedan de administración, cinco, podemos poder... De este año, de este primer año. De este año, de este primer año. Podamos ejecutar las obras que faltan. ¿Sí? Estamos trabajando... Hay cosas que la ciudadanía no se entera. ¿Por qué? Ahí ha fallado un poquito el tema de comunicación social. A lo mejor estamos en pañales en ese tema, ¿no? Sí me gustaría que para las siguientes tres obras nosotros pongamos nuestra lona, demos banderazo y la ciudadanía se entere de que sí se están haciendo obras. O sea, usted nos está diciendo que andan en pañales en materia de comunicación social. Pues sí, se podría decir. Andamos en pañales en materia de comunicación social. Y no es justificación, pero venimos entrando a una administración... Estamos aprendiendo también, ¿no? A ser funcionarios públicos, eso es una realidad. Pero las ganas las hay, las intenciones de que esto funcione las hay. Y el trabajo en equipo también lo hay. Entonces, sí harán obra este año en el municipio de Valmanense. Sí. Sí, ya hay. ¿Puede estar satisfecha o más que satisfecha, le pudiera usted mandar el mensaje al pueblo de Galván de que se estén tranquilos, de que sí va a haber obra pública? Sí, claro. Porque si nosotros hacemos caso omiso, también vamos a caer en un error como funcionarios. Cosa que no queremos. Ya se hicieron tres obras, se iniciaron tres obras, estamos a punto de iniciar otras tres. Hacía falta material, ya se contrataron los topógrafos, se compró una pieza para ayudarnos a medir y todo ese tipo de cosas. Pero de que va a haber obra pública, sí va a haber obra pública, porque es la intención de todos nosotros. ¿Quiere decir que el barco que se llama Ayuntamiento enderezará el rumbo? Porque los galvanenses me lo han expresado, que ven un barco que se está hundiendo día a día. Les quedan tres años, cinco meses de administración todavía. ¿Cree usted que logren salir airosos, triunfantes en este trabajo que ustedes adquirieron, se responsabilizaron ante el pueblo que les dio el voto de confianza? Sí. Sí, porque tenemos las ganas, tenemos el compromiso, estamos trabajando en equipo. Es cierto, nos ha llovido y bueno, pues sí. En ese barco hemos sacado el agua que nos cae, seguimos remando, nos cae agua, sacamos, pero tratamos de que este barco se enderece. Sí, hemos hecho cosas en ayuda a las comunidades, yo creo que el barco sí va avanzando. Oigo a usted hablar y pareciera que estoy en Galvanilandia. Todo suena bonito, todo se oye bonito. Sin embargo, de este mismo edificio, de esta casa del pueblo, se filtra mucha información con relación al derroche, al dispendio encabronado que tienen todos ustedes, señora. ¿Qué le puede decir al respecto? Bueno, lo que a mí respecta, pido no se pluralice. Yo he hecho mis observaciones al Cabildo, lo he dicho siempre de frente con mis compañeros, he hecho mis observaciones al Congreso del Estado para que esto camine de la mejor manera. Sí, eso es lo que te puedo decir. La intención es esa, de que Galvanilandia funcione bonito, funcione bien, que no haya desvío de recursos, que este sea un ayuntamiento que trabaje y dé respuesta a los galvanenses. ¿Sabe usted la enorme responsabilidad que tiene al llevar la Comisión de Hacienda Municipal? Sí. ¿A quién? En Galvanilandia comenta que más de dos o tres o cuatro o hasta cinco probablemente pudieran irse a la cárcel. ¿Qué le podría usted responder a esa gente? Que estoy atenta, estoy vigilando los gastos que aquí se mencionan, he avisado al Congreso, he votado en contra en algunas sesiones y me estoy observando, constantemente estoy observando. Finalmente, algo más que agrego. Que te pueda decir que agradezco que hayas venido y si hoy veniste a esta oficina es porque ya es demasiado el ruido que se oye allá afuera. Le aclaro, regidora, no es nada personal. Soy periodista y por eso le vengo a preguntar, porque hay mucho ruido allá afuera. Sí, 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 no. Esta es tu casa, esta oficina está abierta para ti, para todo el que quiera venir a preguntarme. Agradezco el derecho de réplica, como lo dije en un principio. Y pues, si estás aquí hoy, es que sí, estamos en el ojo del huracán, estamos siendo observados por mucha gente y ya esto cada vez hace más ruido, ¿no? Hace mucho ruido. Gracias, amiga. Gracias a ti, Paco. Gracias.